Venga, quien lleva vosotros para empezar, mano derecha, ya podéis empezar, mano derecha, dos ciclos, dentro y fuera, mano derecha, cuando falláis dos veces, otra vez. La mano izquierda, izquierda. Veo, un saludo. ¿Qué cambia? Ahora, ¿qué estáis? Tres bolas más. Tres bolas más. Tres bolas más. Tres bolas, ¿eh? Tres bolas, ¿eh? Tres bolas, ¿eh? ¿Dónde estáis? Venga, vamos. No sé, que hay que... Eh... ¿Pero qué te dicen? ¿Pero qué te dicen? ¿Pramping? Sí, el tono, el otro. Ah, va, bra. ¿Dónde estáis? ¿Qué te dais? ¿Quieres que te matara? No sé. ¿Dónde estáis? ¿Qué te dais? Sí. Encima... Encima... Encima, pero... Encima, por ejemplo. ¿Pero no me lo pasamos y qué estáis? ¿Cómo que esté poco ahí? Lo primero... Bien. ¿Almen? 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 ¿Subir a tres? Bien. ¿Lo mismo, no? Ahora vamos a poner adrián. 1, 2, 3, 4. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Ahora, en izquierda. Estamos en izquierda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Hay 2 manos 3, 2 El siguiente, siguiente Venga, 3 gols Venga, ahora ahí Trae, trae Acá se nos ha dado traería No, no, no... Con coño... Venga, venga Ahora 3 Ahora 2 Ahora 3 Vaya con Rebootis, dos con Rebootis. Ahora, ¿vale? Un lado en los altos. Vamos. Venga, vamos. Vamos a escapar a un 3. Un a 1, ¿no? Que me ha quedado con la venta. Ha hecho un intento ese. ¿Vale? Vamos con sus dos. Vamos a la derecha. Alba, Alba, Alba. Te ha contragado. Ahora... Ha fluido. Ha fluido, ha fluido. Y ahora... Ya se me ha caído. No, ya está. No, ya está. Venga, no hay que hacer aquí. Ahora, con treno. Yo tengo algo de destino. Pues yo tengo que hacer aquí. Ya está aquí. Venga. Ya está aquí. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Es un placer. Venga. Abajo, el culo, con rebote matón. Ahora con tres. Venga, ya estaría. Un rebote tres. Habéis cambiado